Me quedan solo 10 segundos, tengo que encontrar la palabra, si no se termina el tiempo Me quedan 5 segundos, 4, 3, 2, 1 Se terminó el tiempo Pero por lo menos encontramos la palabra grande, así que nos vamos a la siguiente fase Ah, hola amigos de YouTube En este momento me encuentro grabando para la sección Gamers Pero yo quisiera hacer un alto en esta grabación Para darles un agradecimiento a toda la gente de YouTube Y a todos mis seguidores que nos han compartido durante estos últimos 4 años Que nos llevan usando esta cuenta de YouTube Entre la antigua y la nueva NBC Ha sido un mayor éxito durante 4 años en YouTube Gracias a ustedes Somos más de 305 mil visitas en solo 249 videos subidos Y atención, porque a partir de ahora Este video es para ustedes Que se lo agradezco mucho y le doy gracias de corazón Porque hoy NBC Televisión Chile en YouTube Ha llegado a los 300 suscriptores Si, escucharon bien Si, escucharon bien Llegamos al tricentenario de suscriptores de nuestro canal Todo gracias a ustedes Gracias por habernos compartido Gracias por darnos el me gusta Y gracias por habernos compartido mis videos en todas las redes sociales Se lo agradezco mucho y de todo corazón Ahora, seguiremos creciendo Porque a partir de ahora Estamos haciendo más videos Para que muy pronto Lo compartan para todos ustedes Por eso estamos aquí Hacemos los videos para ustedes Gracias por los 300 seguidores Mis suscriptores De Chile Y del mundo entero Gracias de corazón Ahora Vamos por más Muchas gracias Por los 300 seguidores Muy bien chiquillos Vamos a la siguiente fase A partir de ahora ¡Ya! ¡Gracias!